Vamos a Florencio Varela, allí estuvo el gobernador Axel Kicillof, entrega de nuevos patrulleros para la policía de la provincia de Buenos Aires. Estamos transformando la policía de la provincia de Buenos Aires, estamos invirtiendo en patrulleros, en comunicaciones, en tecnología, estamos reorganizando la policía, va a llevar tiempo, pero lo estamos haciendo, estamos equiparando los salarios, empezamos por el 50% de la fuerza, el que menos gana, y nos comprometimos con el tiempo a ir equiparando a todos los escalafones. En ese trabajo estamos y cumplimos. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a cambio? Algo muy sencillo, en la provincia hay muchísimas cosas que llevan demasiado tiempo y que se arruinaron más en los 4 años pasados, va a llevar tiempo transformarlo. Ahora, el gobierno de la provincia está haciendo lo que se comprometió a hacer. Los hospitales, estamos trabajando con la policía científica, lo que le pedimos a nuestra fuerza es algo muy simple y sencillo. Dentro de la ley, todo, afuera de la ley, nada. Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. Esperamos exactamente la misma conducta de nuestra fuerza policial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.